¡Suscríbete! Casi todos los días Si no todos los días A ver si les muestro un poquito de como De como en realidad es nuestro viaje para allá Esta vez vamos con Naima Porque vamos a celebrar su cumpleaños Un paro vacío Pero luego ella se regresa porque tiene que ir a la universidad Y Sia y yo y la mamá de Roger Vamos a la isla Entonces En estos videos que vienen Les voy a ir mostrando como Como salimos de aquí Como es la llegada a la isla Bueno me voy a reencontrar con Roger Tengo dos semanas que no lo veo Entonces estoy emocionada por eso También Entonces para allá vamos Y bueno Quédense ahí con nosotros Miren el video hasta el final Suscribanse si no lo han hecho Gracias por los que se han suscrito ya Y bueno Ahora Vienen masos desde la isla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver papi Vamos a ver papi en el aeroplane Vamos a ver Ok Ok Good morning Good morning Good morning Are you excited to see papi? Ya ok Let's go Do you know who's coming too? Mima Mima's coming Let's go Are you ready? We're going to Naima's car Are you ready? I'm ready Are you ready? Ok Put my bag in my car Put the bags Put the bags Put the bags You want to bring your bag? Yeah Bring your bag in a little bit, ok? Alright Alright mouse See you later Alright mouse See you later Alright Look See Listen Are you excited Maria? No Very much Ok We're going to board a plane now Canina 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 We're in the plane We're in the plane We're in the plane How are you? We're eating a yogurt Yeah you good? You're not tired anymore? No? No? She's been a little tired She's been good She's been good Cause we missed papi We're going to see papi now Yummy 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 Baby Let me put on your seatbelt Hold on Your seatbelt Your seatbelt Your seatbelt Mom you have to be careful with the airplane Yeah I have to be careful You have to be careful with the airplane There you go You have to be careful with the airplane And we're going to fly And where are we going? We're going to fly But where? Fly 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 to where? See papi Mommy look It's a dragon It's like a menace He rented chicken Can we take basketball To be fair To be honest ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Estamos en la isla Taboga y llegamos en el ferry pero vimos unos cuantos catamarans donde hacen fiesta y todo eso y eso lo vimos en Airbnb Experience pero cobran como 100 por persona en realidad nosotros no estamos interesados en la fiesta, ni en la parranda, ni en el trago ni nada de eso, pero para los interesados hay esa opción pero para los que tienen familia ¿No les gusta eso? El ferry es súper barato 17 dólares ida y vuelta tranquilo se ve todo súper lindo la gente va sentadita, súper tranquila para la gente que aborrece el mundo para la gente que aborrece el mundo como nosotros Bueno, otra cosa que les cuento no muy bonita que nos acaba de pasar nos acabamos de dar cuenta de que ayer después de del restaurante que comimos con Naima el taxi que cogimos de vuelta al apartamento nos estamos quedando nos dio le pagamos con un billete de 50 dólares y nos dio vuelto dos billetes falsos de 20 y nos acabamos de dar cuenta entonces no cojan taxis en Panamá City la verdad, sobre todo en Casco Viejo no cojan taxis ahí preferiblemente bájense la aplicación de Uber y cojan los Uber mejor porque los taxistas están muy delincuentes y 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